Sale la guerra económica, vamos a trabajar, un poquito vamos a echar para adelante. Sí señor, para adelante que vamos. Yo quiero que no se dejen engañar, no se dejen informar la mente, vean que están llegando los alimentos a la puerta de su casa. Este es tibio y garante de eso. Sí señor. El Poder Popular organizado en el municipio de Caroní muestra sus avances y logros obtenidos desde el inicio de la conformación de los comités locales de abastecimiento y producción. 463 familias fueron beneficiadas en el sector UD-146 con la entrega de alimentos casa por casa. Estamos hoy con un operativo de entrega de las bolsas de comida a 457 familias, 17 bolseros que tenemos por calle que van a entregar la bolsa de comida a esta comunidad. El agradecimiento es enorme al gobierno nacional, al gobierno regional porque es una de las maneras de contrarrestar al bachaqueo que nos afecta a todos sin excepción. Le agradecemos al gobierno, le agradecemos a la gente de Mercar su apoyo y esperamos que este no sea el único operativo. Sabemos que estamos pasando por una crisis, sabemos que la guerra económica es fuerte. Los habitantes de la parroquia de la costa respaldan la gran misión abastecimiento soberano creado por el presidente obrero Nicolás Maduro el pasado 11 de julio. Esta misión que sí, ya quisieron catalogarla como militarizando los puertos y las cosas, pero tenemos que hacerlo así. Hay que velar y quién más que nuestra fuerza bolivariana para velar que los alimentos no cojan para otros sitios, sino que primero que nos abastecemos nosotros, nosotros podemos después darle al resto de los pueblos que tenemos cerca, los países cerca. Pero mientras tanto nosotros y después los demás, no es si queda. Asimismo, Israel Zurita destacó la unidad de lucha del pueblo y el gobierno nacional para combatir la especulación en los alimentos y garantizar que llegue al pueblo eficazmente. El poder popular organizado somos los que tenemos, la prioridad y la potestad de que todo se organice en las comunidades a través de la política que nos manda nuestro comandante Nicolás Maduro. Esta es una garantía de lo que estamos viendo, la distribución a través del Consejo Local de Abastecimiento y Producción, que no simplemente es la entrega de la bolsa a la casa, es el sentido humanista de cada una de las familias, viendo las necesidades que tenemos cada una.